Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, salieron a las calles a manifestar en contra de la situación actual en que se encuentra la academia, pues aseguran que el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional es insuficiente para poder cubrir cada uno de los gastos que tiene esa principal casa de estudios. Estamos desde los gremios y desde la administración de la universidad, no solamente la Universidad del Táchira, sino toda la Universidad Venezolana, haciendo los máximos esfuerzos para tratar de sostener a la universidad abierta y en pie, pero se nos hace cada vez más difícil por el tema presupuestario, porque nos afecta además la situación nacional, el deterioro de los servicios públicos, el transporte para poder llegar a trabajar, los sueldos y salarios son insuficientes, el tema del gas, el tema de la electricidad, todos los servicios públicos están deteriorados y la universidad no se escapa de esa situación. Nosotros venimos teniendo un presupuesto reconducido desde el año 2007, es decir, es el mismo presupuesto que tenemos desde el 2007 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que se van solventando algunas cosas con créditos adicionales que van llegando posteriormente, cuando ya se presentan situaciones en las que ustedes pueden caminar por los pasillos de la universidad, la infraestructura está sumamente deteriorada, los puestos de trabajo, los equipos tecnológicos, las computadoras, los laboratorios, pues todo, absolutamente todo está afectado, ¿por qué? Porque, bueno, pues simplemente el gobierno piensa que enviando algunos alimentos para el comedor de los estudiantes y enviando quizás alguna batería o algunos cauchos solventa el problema del transporte estudiantil, entonces no hay la voluntad política para que la universidad opere en las condiciones óptimas. Asegura que mantendrán esta protesta durante los días que sean necesarios, pues además de la situación en que se encuentra la academia, también sus sueldos y salarios son bajos, esto a propósito de las tablas salariales que han sido anunciadas por el gobierno nacional. Soy Lorena Bornacelli para BPI TV desde el Estado Táchira.